Música Amlet son esos personajes que la gente conoce sin conocerlos Uno, yo he escuchado a los pescadores de Orcón Decirle a otro que está jamletiano, por ejemplo Y si uno le pregunta qué es ser jamletiano Puede describirlo claramente lo que es jamletiano Son personajes que están pegados a la cultura universal Desde Adán hasta el último hombre que expira en este instante Sucediéndose unos a otros Los incontables son los hijos que han sobrevivido a sus padres La primera vez que vi Hamlet fue muy chico Pero que la vi en cine Cosa que es completamente distinta Ya en teatro, teatro Son dos versiones Una es de Lourvick, de Londres Y la otra fue la producción que hizo el Teatro de la Católica Que hizo el Hamlet que llaman completo Que dura cuatro horas y media Enfrentado a hacerlo Es absolutamente fascinante Porque es el momento en que a uno le toca decir Cuál es el sector que uno va a elegir Y la mejor manera de hacerlo es montarlo Desde hace no mucho, algo cuya razón desconozco Me ha arrancado la alegría que le dije No es solo que he abandonado mis ocupaciones diarias Sino que ha sido algo tan maléfico para mi alma La primera vez que se hizo la lectura de Hamlet en el grupo Previo a empezar los ensayos Cuando llegó el momento de leer Ser o no ser Literalmente me persiné Me arrodillé y me persiné Porque es como Aquel monólogo Ser o no ser Esa es la gran duda Si es a la luz de la razón No es digno sufrir los golpes Y los punzantes dardos de la suerte O renta Efectivamente es un personaje más bien Activo Muy lejano del pensativo, dubitativo Y perdido, digamos, en el pensamiento Que sí lo es Pero siento yo que Hay muchas partes de la obra En que el personaje pasa De la cabeza Del pensamiento Pasa a una cuestión mucho más física Shakespeare fue escribiendo esta obra Durante muchos años Poco a poco la fue perfeccionando Le fue agregando parte Fue cambiando cosas Y como ocurría en ese tiempo El teatro seguía adaptando A las circunstancias exteriores A las circunstancias del mundo En el que estaban viviendo Automáticamente desde el primer día de ensayo Me obsesioné un poco con el tema Porque hay varias cosas técnicas Que hay que superar Memorizar Estos son como condensados de ensayo Memoria, obsesión, trabajo Y así fue Y fue bastante bueno La primera canción Que después se repite Varias veces Es una mezcla andina Que en cierto momento Se mezcla con los Beatles Y en el medio Un homenaje También a A la violeta parra En el sentido de que Run Run se fue para el norte Es un resumen de Hamlet Cuando el tubir No tubí Está resumido Que dice Que se va para allá Que se va para acá Que se quedó aquí Que se quedó allá Y al final El sepulturero Que canta Una canción Del tiempo de Shakespeare De esta cosa Mezcla de humor negro Con la muerte Que venía Un corrido mexicano Con esa pasión Que sienten los mexicanos Por la muerte Uno Cree que sabe mucho Sobre Hamlet Y la única forma De asimilarlo Es sentirlo Y la única forma De sentirlo Es comunicarse Con él En el escenario Necesito pruebas Más sólidas El drama Será el lazo En el que se enrede La conciencia Del rey